Apenas terminaron el turno nocturno y sabían que en el auditorio los esperaban. Más de 50 enfermeros y enfermeras del Hospital General de León recibirían la vacuna contra la COVID-19. Carmen fue una de ellas. Sentada en el auditorio, esperando ser nombrada, lucía nerviosa, pero sobre todo emocionada. A sus horas imparables de trabajo, la vacuna para ella significa justicia. Estoy muy emocionada, la verdad. Ya lo estábamos esperando y era justo y necesario. Hemos estado de verdad partiéndonos en mil pedazos para poder atender a los pacientes. Sí ha sido una gran trayectoria de poder ya que nos tengan contemplado para la vacuna. Estoy muy emocionada. La aplicación de las vacunas tiene que ser en las primeras 72 horas por el cuidado a temperatura baja que ocupan las dosis. El Hospital General de León recibió 1.600 para su personal que desde marzo están al cuidado de los contagios. Pues muy contento. La verdad es el esfuerzo que está haciendo la Secretaría de Salud, tanto como el Hospital General. Ya llevamos bastantes meses ante esta pandemia. Ya estamos muy cansados, estamos muy agotados. Y esperamos que esto sea una buena respuesta, que ojalá sea para el bien de tanto de mis compañeros como mío. Y esperemos que sea algo benéfico para todos. Pues muchas cosas. Traer el equipo de protección personal prácticamente durante largas jornadas. De repente hay un poquito sacrificar a la familia, a las cuestiones de la distancia y demás. Es lo que ha sido un poquito más complicado. Pues como lo decía anteriormente, sacrificar un poquito a la familia. De repente es complicado, la verdad. El hecho de a veces no poder llegar a casa, besar a tu familia. Es difícil. Esa parte que es lo que más me ha costado trabajo. También, pues afortunadamente, han perdido la vida seres queridos a consecuencia de todo esto. Yo fui en algún momento portador del virus. Y es complicado, la verdad es complicado, porque no sabemos si fui yo quien llevó el virus hacia mis familiares. Pero pues ya, ante todo esto, de verdad pues creemos que pueda ser algo que beneficia a todo el mundo. Lo más corto posible que pueda llegar a toda la población. Y la verdad, como les digo, que esto termine lo antes posible. ¿Tu nombre es cuál es? Para el personal de salud, no hay miedo. Ni cuestionamiento sobre la vacuna. Se remangan su ropa, se preparan y reciben lo que al final es el primer paso para vencer esta pandemia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.